buenas buenas chicos estoy nuevamente aquí con ustedes esta vez les quiero traer un nuevo vídeo esta vez hablando sobre nuestro comandante estrella en velocidad chicos este comandante es kau kau es un comandante que nos sale en la taberna y podemos conseguir sus esculturas gratis en la taberna pero recuerden que deben esperar mucho tiempo para obtenerlas gratis a este comandante como ya lo deben saber no se debe invertir ni una sola cabeza genérica chicos porque este comandante no es para hacer kills este comandante lo vas a necesitar sí pero para hacer mucho paseo en tu reino chicos matando bárbaros matando fuertes bárbaros es muy bueno porque tiene la rama mantener la paz chicos todos los comandantes que tengan mantener la paz son comandantes que necesariamente tienes que usarlo para matar bárbaros y fuertes chicos estos comandantes como lo tenemos aquí vamos a ir para allá este es el atributo de kau kau que le hace atacar mucho mejor a los bárbaros cuando ataca con comandantes de mantener la paz chicos aquí ves esta barra de ap esta barra se va gastando menos que cuando lo haces con otro comandante si lo hace con otro comandante chicos esto no te va a salir como si lo hicieras con comandantes como lohar a ver como caucao como lohar que no lo veo por aquí pero ya lo vamos a encontrar aquí está los archicos de aochang son los mejores comandantes para que tú vayas a destruir tus fuertes bárbaros y a matar bárbaros a matar baulurs te van a durar bastante por lo menos si vas a matar baulurs porque estos comandantes tienen esa especial habilidad que es la sanación que sólo lo tienen algunos comandantes no los tienen todos pero esta habilidad chicos para nada es para ir a kbk o a la batalla esta habilidad más que todo es para que tu comandante no se le mueran las tropas muy rápido o las sanes cuando lo necesite este comandante chicos vamos para allá es un comandante chino aquí en la historia no nos sale su a ver no nos sale su año más o menos de nacimiento o de batallas pero sabemos que fue un emperador chino como lo dice aquí chicos un un caudillo chino y como dice aquí y se lo nombró póstumamente como emperador de wu de wui fíjense que aquí mi historial con él no es no está activo porque este comandante es muy antiguo entonces lo mejoré mucho mucho tiempo atrás y aquí no me salen las esculturas que he gastado porque a partir del 27 7 del 2020 no salen registrado las cuestiones que uno hizo con el comandante a este comandante chicos yo me acuerdo que le gasté como 50 o 70 cabezas genéricas porque la verdad no sabía estaba empezando en el juego y la verdad es que lo vi como un comandante fuerte bueno imponente se ve ahí como que el comandante fuera muy fuerte pero chicos para hacer un buen perfil vas a necesitar otros comandantes a este comandante no te pueden servir para hacer puntos de muerte sí o sí este comandante lo vas a usar chicos para hacer todo tipo de eventos rápido eso es su función chicos aquí vemos que su rama es caballería caballería se supone que tiene que ser caballería tiene que ser el counter de arquería chicos pero este este comandante no le hace counter a nadie prácticamente porque no está muy bueno tenemos mantener la paz y movilidad movilidad de este comandante es muy bueno para ya como ya lo he dicho chicos ir para allá ir para acá no vamos para sus habilidades como lo vemos por aquí su primera habilidad chicos provoca daño directo al objetivo factor de daño 1400 más 200 del museo y reduce su ataque un 40% y su velocidad de marcha un 10% durante tres segundos bueno reduce el ataque del enemigo chicos 40% y hace un factor de daño de 1400 más 200 1600 reducción de velocidad de marcha un 10% aquí podemos rescatar los dos primeros fíjense que aquí en la segunda habilidad como vemos este es totalmente desperdiciado estabilidad porque prácticamente este comandante cada vez que enviamos un comandante chicos tenemos que ver que le haga daño a la bárbaros así que esto se desperdicia prácticamente vamos a la tercera las unidades de caballería lideradas por este comandante obtienen un aumento del 10% de velocidad de marcha y el 30% de ataque fíjense que este comandante chicos para aguantar no es un comandante perfecto chicos este comandante le falta defensa y salud y reducción de daño también chicos le falta a este comandante así que este comandante nada más sirve para que vayas a hacer eventos rápidos chicos fuertes bárbaros matar bárbaros matar baulurs hacer eventos varios que no te hagan que no te pidan mucha fuerza chicos seguimos con su tercera habilidad creo que estábamos aquí si íbamos con que sólo tenía ataque aquí tiene un poco de reducción de ataque pero eso es todo vamos a la cuarta habilidad aquí chicos como dice los ataques normales de las tropas lideradas por este comandante tienen una probabilidad del 10% de sanar una parte de las unidades levemente herida factor de exonación mil esta habilidad nos va a servir bastante para durar bastante en el campo haciendo eventos restaura 100 de furia aumenta velocidad de marcha de las tropas un 20% durante tres segundos este efecto sólo se puede activar cada cinco segundos bueno ahí tenemos 100 de furia restaurada que la restaura chicos a ver durante tres segundos y factor de curación mil que esto lo que nos va a ayudar y la pericia chicos el ataque de la unidad de caballaria le da por este comandante aumenta un 25% fíjense que todos los factores aquí que les da atributos a caucao todos son ataque nada defensa entonces no es muy bueno para el aguante fíjense y de paso su defensa se reduce de paso que no te da nada de defensa aquí también la habilidad hace que se reduzca su defensa y eso lo hace un comandante un poco de papel aquí como vemos sus talentos este comandante jamás lo tuve presente para ir a guerra para ir a kbk para ir a atacar ciudades para ir atacar enemigos entonces lo que sí le aproveché fue su velocidad y mejoré todo lo que era velocidad como lo tenemos aquí velocidad velocidad aquí velocidad velocidad todo su rama velocidad entonces eso es como lo yo lo aproveche así si ustedes lo tienen un poco fuerte y quieren ir con él para kbk1 kbk2 kbk3 chicos está en su decisión pero yo lo dejé así a este comandante no sirve mucho para correr y correr entonces creo que es todo bueno nos falta ir un poco al museo porque en el museo también tenemos unos atributos para él aquí podemos ver que en el museo si se acordaron de él aquí le metieron la mejor el mejor atributo para un comandante que es la salud ya que caucao no tiene ni defensa ni salud en sus daños en sus habilidades normales ya tiene por aquí poco de salud 20% y su factor de daño de habilidad activa 200 que es su primera habilidad como lo vemos por aquí aquí ya se le añadió sus más 200 que ya están puestos aquí en su descripción chicos creo que esto es todo con el comandante caucao sí o sí para kbk1, 2 y 3 si te salen muchas esculturas úsalo para estos kbk pero más arriba no los vas a usar y todas esas esculturas que puedas meterle a caucao no se las metas a él trata de durar trata de guardarlas hasta que salgan estos comandantes que en tu futuro muy cercano vas a tener estos comandantes que están aquí y van a necesitar muchas muchas esculturas de paso que siguen saliendo más comandantes chicos creo que eso es todo un comandante de caballería de movilidad y de mantener la paz para matar muy bien bárbaros eso es todo por ahora nos vemos cuídense chau chau chau